Un año más, la fiesta del deporte organizada por la Junta Local de la Asociación contra el Cáncer volvió a convertirse en todo un éxito. A pesar de las elevadas temperaturas de estos días, el colectivo volvió a reunir a más de 600 personas en torno a este evento deportivo en el que se organizaron carreras de diferentes kilometrajes atendiendo a las categorías. Las primeras salidas se dieron a las 9 de la mañana, cuando empezaron a correr los y las atletas de las categorías absoluta y veteranos en las distancias de 7.200 y 3.000 metros, llegándose en la primera hasta el Santuario de la Santísima Virgen de Criptana en ida y vuelta. A partir de entonces, y ya con recorridos más cortos, se fueron sucediendo las distintas categorías, poniendo de manifiesto que más allá de las edades o las capacidades de cada persona, el objetivo no era otro que disfrutar del deporte y colaborar con esta causa social. Y es que, precisamente, promover los hábitos saludables es lo que desde la Junta Local y el Ayuntamiento vienen haciendo desde hace años. Según indicaba la presidenta de la asociación, María Ángeles Reillo, el colectivo se unía a la pauta marcada por la Asociación contra el Cáncer de salvar 200.000 vidas hasta el 2025, apostando para ello por estilos de vida saludables que en nuestro pueblo se iban a fomentar, por ejemplo, con la creación de las llamadas Rutas Saludables, la primera de ellas en torno al Santuario de la Virgen de Criptana. Solo una iniciativa más a las que la asociación viene promoviendo desde hace tiempo y que tienen estos hábitos como prioridad. Nuestro pueblo será pionero en el inicio de estas rutas que próximamente estarán señalizadas para realizarlas con asiduidad y contribuir así a la mejora de nuestra salud. En esta línea, el objetivo de la Asociación Española contra el Cácer es salvar 200.000 vidas en toda España de aquí al 2025, que no es poco, concienciando a la población de que hay que crear hábitos de vida saludable en alimentación, tabaco, alcohol y como hoy estamos haciendo en el deporte. Desde hace ocho años la asociación empezó a fomentar estos hábitos. En el 2014 ya hicimos el primer maratón de aeróbil y desde entonces no hemos parado, bueno, sí, cuando estaba el COVID. Pero, vamos, creo que es una junta que es pionera en estos eventos. De hecho, según informaba el concejal de deportes, José Andrés Hucendo, en pocas semanas estarán instaladas las señales que, partiendo desde la Plaza del Calvario, podrán seguirse para participar de ese circuito de casi cinco kilómetros de distancia, que si se recorre a diario permite a las personas cumplir con los mínimos exigidos por la Organización Mundial de la Salud para llevar unos hábitos saludables y que ayudan a prevenir enfermedades. La salida de la ruta saludable la tendremos en el Calvario, en la Plaza del Calvario. Desde ahí nos dirigiremos hacia el Camino de la Virgen, pero en vez de seguir por el Camino de la Virgen, primero bajaremos a lo que llamamos nosotros el Camino de la Mota. Del Camino de la Mota llegaremos hasta la bifurcación con el Camino de la Virgen, allí ya prácticamente en el cerro, y nos vendremos por el Camino de la Virgen otra vez hasta el Calvario. Es una ruta de en torno a cinco kilómetros, además es un paseo muy agradable y hemos creído conveniente que sea la primera y ojalá sea de muchas. Por su parte, el alcalde criptanense Santiago Lázaro, quien también se enfundó las zapatillas de deporte y corrió los 3.000 metros más la ruta para andarines, felicitó a los organizadores por esta continua labor en pro de la vida saludable. A este respecto, el primer edificó acciones como los espacios sin humo, las pausas saludables o el continuo trabajo de concienciación como hitos clave para una asociación que no descansa. Aprobamos en el Pleno Municipal los espacios sin humo, para que muchos espacios municipales queden fuera de los fumadores de alguna manera, en esa estrategia también para prevenir el cáncer, por un lado. El martes se entregan los premios en el Colegio Virgen de la Paz sobre las pausas saludables. Hoy la carrera, que va a ser un éxito, ya lo está siendo solamente con los inscritos que va a haber. Es decir, hay mucha actividad y la Asociación Contra el Cáncer, como seña de identidad también, ya de Cristana también, esa especial sensibilidad que se tiene en este pueblo con muchas causas y especialmente la Asociación Contra el Cáncer, hace un gran trabajo, un trabajo muy intenso, continuo, que es lo más difícil en muchas ocasiones. No es organizar algo importante, sino la continuidad, en este caso, y creo que es una constancia el hecho de que hoy va a estar esto totalmente lleno. En todas las carreras va a haber mucha participación, también la de los andarines, luego la de los 3.000 metros, luego ya a partir de las 11 de la mañana, creo que va a ser un éxito. Y bueno, pues simplemente disfrutarlo, aprovechar el deporte, que es algo gocioso, algo divertido, también para concienciarnos en la importancia de tener hábitos saludables, que es fundamental. La sexta fiesta del deporte contempla además otras actividades lúdicas, como actuaciones de baile a cargo de las alumnas de Dance Crew o hinchables, para los más pequeños con los que colaborar también con la causa. La cita finalizaba con la tradicional entrega de los premios a los ganadores y ganadoras de cada categoría, así como a los grupos más participativos y que más integrantes lograron llegar a meta, como fueron el Colegio Nuestra Señora del Rosario y los Yo Voy.